Esperando la letra chica de ese memorando para saber exactamente cuánto dinero más va a entrar en función de los adelantos que se están programando. Pero sí, ya podemos afirmar que ese acuerdo será por 56.300 millones de dólares, es decir, más de 6.000 millones de dólares extra al primer acuerdo que era por 50.000 millones de dólares. Eso en principio. Ahora, lo importante, lo que tiene que saber el mercado financiero, que es quien más estaba esperando, hay que decirlo también, ¿no? Que llegaran los desembolsos, es que se viene de manera inmediata, diríamos que en los próximos días, este primer desembolso, Silvi, que va a ser de la siguiente manera. 5.700 millones de dólares llegan en los próximos días. Bien, estamos hablando de en noviembre. Sí, ahora, ya, en instante, la semana que viene puede venir. En realidad es una cuestión burocrática, una vez que sale este memorando, automáticamente se hace todo el tramiterío para que llegue ese dinero en desembolsos. Después, en 15 días, el equivalente a 7.700 millones de dólares. O sea, antes del fin de año. En realidad es una gran apuesta de aquí a fin de año para mostrarle al mercado financiero local que Argentina tiene el caudal necesario de dólares para hacer frente a una nueva corrida cambiaria, sea este episodio eventual que pueda suceder, y también para mostrar que en el último trimestre del año las necesidades fiscales no solo están totalmente cubiertas, sino que encima sobraría dinero. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque es muy probable que ese dinero, una vez que llegue, no se toque. Lo que es el esquema financiero, el Palacio de Hacienda ya lo tiene cubierto. Es el trimestre, con mayor necesidad fiscal, pero también hay que decir que ya se había hecho el colchón de dinero necesario para cubrir dichas necesidades. Entonces, ese dinero llegaría y quedaría ahí almacenado. ¿Una reserva? Claro, es una reserva, pero es una gran muestra al mercado financiero local que Argentina tiene respaldo, sobre todo en momentos en los que la guerra comercial entre Estados Unidos y China sigue generando algún resquemor en los mercados financieros, y esto afecta al mercado emergente, a todos los países del mercado emergente que quieren salir a colocar deuda o necesitan hacerlo. Bueno, esa sería también una primera demostración. Y también todavía no se sabe cuál va a ser el coletazo del nuevo gobierno en Brasil sobre nuestra economía. Porque no se sabe cuál va a ser el coletazo del nuevo gobierno en Brasil sobre nuestra economía. Porque no se sabe cuál va a ser el coletazo del nuevo gobierno en Brasil sobre nuestra economía.